La gala más importante de la música ecuatoriana. El paso de los artistas por la alfombra roja. La mayor fiesta musical de Ecuador para Latinoamérica. Jueves 13 de abril, Bellavista Club, Porto Viejo, Ecuador. Con el auspicio de Fabricio López, Luces y Sonido. Y buquillas, M&M, Trofeos Deportivos. Bellavista Club, Hotel Ceibo Dorado. La Caña Restaurant, Glorias Altos, Spring Master, Baby Security, César Alarcón, Eventos y Banquetes, Mega Acústica, Radio Escándalo, Restaurant Sushi Chan, Radio Macro Digital, Agua Cantarina, JG Radio, Tu Ángel, Radio Oficial.